Abre las piezas, es tiempo de vivir A manos llenas, es tiempo de vivir No hay por qué perder un solo día De lo que nos queda por vivir Con la noche echando chispas ¿Quién puede seguir? Rezo de un recuerdo Estamos contra el viento y la caricia Perfumada de la soledad Nos devuelve la sonrisa, ánimo y verás Salir nos descontamina Abre las piezas, es tiempo de vivir A manos llenas, es tiempo de vivir No dejes nada, para el día de mañana y fuera Poco a poco curan las heridas Y aunque el surco de la cicatriz No recuerde para siempre el gusto del dolor Antes o después de achicar Abre las piezas, es tiempo de vivir A manos llenas, es tiempo de vivir No dejes nada, para el día de mañana y fuera Es lógico que hambre, estrella Los desengaños hagan llorar Abre las puertas y sal, es tiempo de vivir Abre las puertas y sal, es tiempo de vivir Abre las puertas, es tiempo de vivir A manos llenas, es tiempo de vivir No dejes nada, para el día de mañana y fuera Abre las puertas, es tiempo de vivir A manos llenas, es tiempo de vivir No dejes nada, para el día de mañana y fuera Abre las puertas, es tiempo de vivir Abre las puertas, es tiempo de vivir No dejes nada, para el día de mañana y fuera Abre las puertas, es tiempo de vivir Abre las puertas, es tiempo de vivir